¿Qué es el Congreso Veracruz? Publicó un análisis precisamente sobre el funcionamiento de cada una de estas instancias en el país, sin embargo Veracruz sale por debajo, muy por debajo de la media nacional, pues por ejemplo dice que los empleados no cubren con el perfil, los sueldos son regulares, son de los que más trabajan y en papel eso suena desastroso. Pero lo peor es que esta instancia apenas se creó hace unas semanas en el Congreso Veracruzano, por eso sale como sale. Y es que a punto ya de irse nuestros diputados locales tienen una serie de pendientes y eso que se la pasan diciendo que han sido los más trabajadores. Este instituto debió haber sido creado junto con el de estudios de género, sin embargo por grilla o por desidia vamos muy, muy atrás a nivel nacional. De esto y más le platico hoy en la Vuelta a Veracruz en un teclazo. Yo soy Yamiri Rodríguez aquí en Horacero.mx